Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en nuestro programa, Mónica Molina entrevista al vicerrector Hugo Alfonso sobre el espacio colectivo para fortalecer la democracia que reúne a diversas instituciones y organizaciones de la ciudad de General Pico preocupados por el accionar de la fuerza pública. Un informe sobre el Día del Periodista, con el testimonio de alumnos de Comunicación Social y el nuevo Centro de Genética Porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de La Pampa integra el colectivo para fortalecer la democracia que se conformó en la ciudad de General Pico. Este espacio surgió a raíz de la violencia institucional ejercida por parte de la policía provincial hacia estudiantes universitarios. Uno de sus objetivos es analizar y generar estrategias que permitan visibilizar situaciones de violencia policial en todo el territorio pampeano. Hugo Alfonso, muchísimas gracias por estar en este espacio. El vicerrector nos visita hoy en ULPAN TV y para abordar un tema que preocupa a la comunidad universitaria. Se ha constituido un espacio colectivo para fortalecer la democracia. ¿En qué consiste y a raíz de qué surge? Bien, en realidad esto surge, voy a empezar por el origen, surgió con el triste hecho que nos tocó participar, que tuvo que ver con dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias que a comienzo del mes de mayo fueron tomados por la policía en un confuso hecho y estuvieron 14 horas incomunicados. Zanjado esto, digamos, en el cual nosotros tomamos intervención porque uno de ellos es un estudiante que vive en la residencia de la universidad y cuando pueden comunicarse a la noche recién le dan la alternativa de que llamen a alguna persona conocida, llaman a sus madres, sus respectivas madres y ellas se comunican con la universidad para ver justamente con qué podemos hacer en el sentido de que por el tema del estudiante que está en la residencia. Ahí nosotros tomamos conocimiento del caso, que si no, no nos hubiéramos enterado y empezamos a actuar porque en realidad era un hecho que a nuestro entender había sido fortuito, desafortunado y que en realidad nos preocupaba mucho ese tipo de accionarios. A posterior de eso, cuando salí a la universidad, en cierta medida a través de mi persona a dar un respaldo, una ayuda y poner a disposición toda la institución para la información que se requiría desde la fiscalía, empezaron a haber otras instituciones que nos agradecían, digamos, que hubiéramos tenido esta respuesta rápida, pero nos agradecían a la vez, esto, ustedes, porque respondieron, porque es una institución grande, es una institución reconocida, pero hay muchos de estos chicos también en estas situaciones, tenemos que hacer algo. O sea que hay una preocupación en distintos sectores de la comunidad piquense. Exactamente. En ese sentido, recibimos llamados de la cooperativa eléctrica, Corpico, ellos sacaron un comunicado en forma también indicando su preocupación por este tipo de hechos, y después otras organizaciones que tienen que ver con derechos humanos. Algunos gremios también, el gremio de Adu, el gremio de, digamos, de Ate, también sacaron comunicados y nos fueron comunicando. Entonces, bueno, generamos este espacio con una primera reunión para ver cuál era el interés, en nuestro sentido era para analizar y ver qué estrategias podíamos tomar para que la universidad, como una actora más, pudiera dar una apoyatura, trabajar en algo conjunto para tratar de minimizar o, digamos, menguar un poco el efecto que se está produciendo. Porque creo que nos afecta a todos y muy negativamente. Así que la convocatoria salió para el día 22 de mayo, fue en el centro universitario, en realidad hubo mucha participación de asociaciones gremiales, mucha participación de jóvenes, estudiantes, no tanto de la universidad, sino de centros de educación nocturna, que fueron con sus docentes, fueron gremios y fueron actores sociales que hace mucho que vienen trabajando. Hablando de las problemáticas de violencia y asesorando. También nos acompañó Guillermo Constantino, que es un defensor oficial, y en cierta medida estuvimos interactuando y viendo. Después de una cratarsis que se dio, digamos, expresaría de esa forma, en la cual cada uno expresaba cuál era su vivencia, qué es lo que les había tocado sortear, de qué forma habían sido las intervenciones policiales, y en cierta medida viendo de qué forma podíamos tratar de dar una respuesta, tratar de fijarnos alguna estrategia, analizar algún mecanismo que permitiese, digamos... Actuar más de conjunto, ¿no? Exactamente, actuar en conjunto era un poco la idea. Entonces, ahí estuvo muy adecuada la intervención del defensor Constantino, de cada caso iba diciendo, bueno, esto es una práctica habitual, esto es la normalidad, esto debería ser lo que está en el marco legal, esto otro que me decís no, esto no debería suceder. O sea, que permitió despejar algunas cuestiones, dudas, poner blanco sobre negro en algunas cosas. Exactamente, qué cosas sí, qué cosas no, digamos, estaban dentro de lo que estaba normado y el accionar de la policía. Y en cada caso, digamos, identificado, bueno, esta acción es un exceso, digamos, una situación en la cual, si bien es habitual, está fuera de la ley, o sea, eso tiene que quedar bien claro. Nosotros en ese sentido también nos habíamos puesto en contacto con la gente del programa de derechos humanos, el PAI, que pertenece a la parte académica, depende de la Secretaría Académica, y que había hecho un documento en el cual había justamente como un protocolo de qué cosas sí hacer y qué cosas no. En el mismo sentido, UTELPA, que también era otro de los gremios que estaba presente, a través de un representante, dijo, nosotros también tenemos elaborado un protocolo ya para nuestros estudiantes y lo hemos difundido a las escuelas, pero evidentemente la preocupación es genuina y es general. O sea, que en esto hay claramente una preocupación, como usted decía, general de instituciones y un accionar proactivo de parte de la universidad, digamos, como, bueno, como una actora social importante, ¿no?, en la comunidad. Sí, desgraciadamente, o sea, digamos, hemos tenido que salir del ruedo en este tema, no es un tema en el cual hemos estado trabajando, siempre hemos tratado de trabajar temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, más allá, bueno, de la época del proceso, pero en temáticas que tienen que ver más que todo con una idea de formación hacia nuestros estudiantes, como actores sociales que van a ser que nos importan. No como un afectado, digamos, directo, ¿no? De hecho, el otro día lo recordábamos con una de las consejeras superiores que asistió también, una de las chicas de la escuela nocturna, me preguntó directamente, me dice, usted dice, vice-rector, está bien, ahora está participando en esta reunión, dice, pero si los chicos no hubieran sido de veterinarios, ustedes hubieran salido, y la verdad que con el dolor en el alma le tuve que ser sincero, creo que no le contesté, porque no me quedaba otra alternativa. En realidad yo creo que nosotros hemos tomado esta intervención y nos ha tocado jugar por los acontecimientos que se han generado. Y que también reconocemos que no son casos aislados, o sea, nosotros días antes, el 12 de abril, acá había sucedido algo similar, no de tanta gravedad como lo que sucedió en General Pico, con un estudiante de ciencias humanas, en donde también ahí intervenimos, tuvo mucha intervención el decano y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas, la Secretaría Académica, más que todo para contención, porque tal vez si no fue tan grave el hecho de recibir un golpe y de ser llevado a una comisaría, estar demorado, sin ningún aviso de su familia por tantas horas, esta persona, al ser una estudiante ingresante, fue de mucho más impacto. Claro, la temorizó, el amedrentamiento. Exactamente, entonces todo esto lo tenemos que trabajar para tratar de evitar situaciones similares futuras, ya sea para gente de la universidad o externa. Claro, o externa. Hay una próxima reunión pronto, ¿no? Ha quedado fijada para el viernes 16, a las 20 horas, va a ser en el comedor universitario, porque le necesitábamos un espacio más grande. Los viernes generalmente es un día de muchas, las aulas, digamos, más grandes están ocupadas, porque hay mucha actividad académica, está muy tarde. Así que va a ser a las 20 horas en el comedor universitario, en calle 9, entre 110 y 112. Así que, bueno, momentáneamente, una cosa que quiero resaltar es que en estos días hemos recibido una nota de Carola, como fiscal general, indicándonos que la persona que es nuestro interlocutor y que también hemos contacto con él, es real, que es la persona abocada a lo que son sumarios administrativos de la órbita de la policía, que a partir del 1 de marzo, esto, antes, digamos, las investigaciones las hacía la misma policía, en este caso no, hay una dependencia especial, así que estamos contactándolo en estos días para ver si puede participar y también, un poco como el rol de Constantino en su momento, tratar de darnos un poco de claridad. La gente que se juntó en ese momento, muchos de ellos pedían de que estuvieran también representantes del gobierno municipal, del Consejo Deliberante, así que, bueno, también van a estar participando. Bueno, Hugo Alfonso, le agradecemos mucho la presencia en Ulpan TV para trabajar sobre esta temática y, sin duda, es algo que preocupa a toda la comunidad en general y, en particular, a la universitaria. Muchísimas gracias. Continuamos en Ulpan TV. En el marco del Día del Periodista, que se conmemora cada 7 de junio, Ulpan TV entrevistó a estudiantes de los últimos años de la carrera de Comunicación Social sobre el rol y la ética periodística, el periodismo en las redes sociales y las diferencias en el ejercicio de la profesión en nuestra provincia y el resto del país. El rol del periodista es justamente comunicar, informar a la gente, a la sociedad. Juega un poco como mediador en la sociedad, en el sentido de que el periodista es la base, a veces, del conocimiento de la sociedad, porque es el periodista el que te está informando. Tratar de informar lo más veraz posible constantemente. Es comunicar a la sociedad, dar a conocer nuestras realidades. Creo que tenemos un fuerte rol político donde, bueno, poner de manifiesto lo que nos pasa como ciudadanos. Los principios que debe tener un periodista, pero el principal es la libertad. Cada uno es libre de expresarse como que si uno va a generar, va a transmitir información, por lo menos que esa información sea correcta y no de dar una información errónea. El rol de la ética está muy relacionado con lo que es la veracidad, ¿no? Más allá de lo éticamente correcto y lo moral, creo que quienes practicamos el periodismo tenemos que tener la búsqueda de la verdad. Para mí, siempre la verdad, como uno de los valores primordiales que tendría que tener un periodista. La verdad, ante todo. El Día del Periodista fue establecido en recuerdo de la Fundación de la Gaceta de Buenos Aires por Mariano Moreno un 7 de junio de 1810, el primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó su fundación por decreto para anunciar al público los actos oficiales y las noticias locales y del exterior. Sus primeros redactores fueron, además del propio Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Creo que las redes sociales no solamente han modificado las prácticas de quienes escribimos noticias y practicamos el periodismo, sino también de quienes las leen. Entonces, quienes nos estamos formando en comunicación, es todo un desafío poder adecuarse a estas nuevas prácticas. Y hoy, la mayoría se informa a través de las redes sociales. Vos entras a Face y tenés una diversidad de contenidos y en eso tenés un título. Te llamó la atención, entras al link y lo lees. Creo que el periodismo provincial y nacional, eso depende. O sea, no creo que haya una gran diferencia. Pero periodistas somos todos, provinciales, nacionales, y todos pensamos de la misma manera o no. Pero, en fin y al cabo, el periodismo provincial o nacional no tiene nada que ver. Yo creo que somos todos periodistas, el día de mañana, o yo comunicador social. Y no me voy a sentir ni inferior ni superior por ser provincial o nacional. Siempre va a haber una diferencia por el hecho que estamos hablando de distintos contextos. Pero el periodismo sigue siendo periodismo en todo el país. Nos regimos a través de un mismo tactuto en todo el país. Pero bueno, cada uno va a tener su forma de mirar las cosas, porque no es lo mismo ser del interior que vivir en capital, porque vamos a tener distintas posturas. La verdad que creo que los medios hegemónicos siempre están jugando sus propios intereses. Por lo menos en La Pampa, que se corresponden con los intereses del oficialismo. Y a nivel nacional pasa también un poco lo mismo, sobre todo si tenemos en cuenta la propiedad monopólica de los medios y el rol que juega esto en la vida política, digamos, tanto a nivel nacional como provincial. La Facultad de Ciencias Veterinarias inauguró un centro de genética porcina con el objetivo de capacitar a los alumnos de la carrera y aportar al crecimiento de la producción de cerdos en la provincia. Enauguramos un centro de genética porcina. El centro de genética porcina tiene como tres áreas claramente diferenciadas. En principio, un sistema intensivo de producción monovolumen, que es un modelo diseñado por la Facultad, especialmente adaptado a pequeños productores que van a ir creciendo en escala de complejidad para mejorar su producción. Ese centro monovolumen lo que produce es genética en pie para aquellos productores que no poseen hoy, al día de hoy, capacidad de incorporar genética de otra manera, la incorporan como genética en pie. Por otro lado, el centro de genética en pie, el sistema monovolumen, con una genética de punta, donde jugando con la genética podemos obtener dos cosas. O bien, madres, o sea, producirle madres a través de las cruzas de las razas básicas, producirle madres para que el productor sea propio de esas madres y pueda ir mejorando y estandarizando su producción. También podríamos jugar y en vez de producir madres, producir abuelas. ¿Cuál sería la diferencia de producir abuelas? Todo lo que produzca esa abuela en manos del productor son todas madres. Es decir que con este centro podríamos modificar de alguna manera la calidad genética de la provincia de La Pampa en el corto y en el mediano plazo y generar en la provincia producción homogénea, que tenga mercado, que tenga una identificación de origen, que tenga calidad genética, que tenga una mejor conversión, que tenga una mayor producción. Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, el centro cuenta con equipamiento de última tecnología, gestionado con el aporte de empresas privadas y el Ministerio de la Producción, que permite exportar genética a la Patagonia. La génesis surge de la articulación público-privada. Todos aquellos privados que producen insumos dentro de la provincia de La Pampa o en provincias vecinas, porque no tenemos la capacidad para producirlo, algunas cosas con mucha tecnología, todos creyeron en este proyecto. Todos aportaron lo que producían. La inversión del monovolumen, entendiendo que hay gran parte donada, donde se nos donaron las jaulas, se nos donaron los pisos, se nos donaron un montón de cosas, debe tener una inversión de aproximadamente un millón y medio, o más cerca de medio millón que nos dio la provincia para comprar el núcleo genético, debe tener dos millones de pesos de inversión. Y el Centro de Reproducción tiene una inversión que en su momento el PROSAP invirtió aproximadamente unos 400 mil dólares para la compra de equipamiento, 300 mil dólares fueron para la compra de equipamiento, el resto para el Centro de Reproducción, que estaba habilitado el Centro de Reproducción, o sea, podemos producir genética habilitada, podemos exportar genética si quisiéramos y podemos llevar genética al sur del río Colorado a través de la barrera patagónica. La atención del centro se hace con docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con personal de INTA que está trabajando con nosotros y que trabajó con nosotros en el proyecto, o sea que esto vuelvo también a rescatar una cuestión adicional que son las sinergias institucionales. El SENASA siempre también estuvo al lado nuestro, viendo que cada paso que dábamos fuera el correcto para lograr las habilitaciones pertinentes. Trabajamos en conjunto con el INTA, docentes de la Facultad, de las cátedras relacionadas a la temática, tanto de producción porcina como de reproducción, y los alumnos incorporados en el proceso de producción, que es lo más valioso en este caso, como decano de una facultad, de la Facultad de Veterinaria, tenemos casi como objetivo primario ese. Pero el objetivo primario se logra si lo otro resulta. El objetivo primario se concreta, se corona, logra la excelencia, si está en marcha el otro proceso. Y el otro proceso también es un proceso primario de la universidad, que es hacer extensión al medio productivo, cambiar las condiciones productivas, mejorar la calidad y la productividad, y mejorar la calidad de vida y la rentabilidad de la gente. Parece que eso es un poco la función de la universidad. Y bueno, en este proyecto al menos todos los actores están beneficiados, reflejados, y todos nos beneficiamos mutuamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.